Vamos a utilizar 4 cucharadas de mayonesa gelmanso oliva, media taza de aceite, también oliva, 4 tortillas de maíz, media zanahoria picada, media cebolla picada también, un tomate cortado en cuadritos, una cucharada de paprika, media taza de perejil picado, jugo de limón, aguacates, miren qué lindo este atún fresco y pizca de sal y pimienta. ¿Cómo comenzamos por acá? Vamos a comenzar primero dorando un poquito las tortillas, quiero unos crocantes de tortilla natural, no quiero nada, ir a comprar tortillas costadas, no, tortita natural, ¿qué hago yo normalmente con las tortitas así cuando las voy a freír? Lo bueno es que el aceite tiene que tener buena temperatura para que la cocción sea rápida, no absorba aceite, se selle muy bien el poro, se ponen el aceite a temperatura baja, absorbe mucho, mucho, mucho las tortillas y ya no da gusto comerlas porque son aceitositas, no da gusto. Hasta huelen un poco a grasa. Sí, huelen a grasa. No, 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 aquí yo te pongo nada más un poco de sal y la llevo a freír. Ahí se va a dar cuenta que se empiezan a inflar, esto es porque ya se cerró el poro, le dejamos ahí que vaya dorando poco a poco siempre un ojito de la derecha viendo esto. Así turnios. Así turno, así, como que tengo un ojo enamorado viendo para allá, pero así es. Entonces miren, vamos a ver, la zanahoria la podemos poner en varias formas, voy a hacer dos decoraciones, voy a dejar una normal y la otra la voy a hacer en cuadritos muy finos. Vamos por acá. Hermoso color el del atún fresco. Y fíjate que tú aquí en tu tip culinario nos pones el atún debe ser fresco y no sobrecocinarlo para que no pierda sabor y textura, eso sería una pérdida de verdad para la humanidad. Sí, sí, la verdad queda muy rico, es algo muy, muy delicioso, el atún fresquito. Uno dice, pero la gente dice, chef, pero mira, ¿y por qué el atún que viene en lata viene blanco? Ah, porque está cocinado, nada más por eso, no viene crudo. Entonces cuando está que lo cocine van a ver que el atún queda blanco. Podríamos hacerlo entonces con atún en lata, que sería un poco más accesible de precio. Mucho más barato, solo que si tienen la oportunidad de comprar atún en lata, pero el que viene en aceite, casi no lo encontramos, pero ya están trayendo. Se puso más como de moda el de agua por el tema de las calorías. Sí, también, pero en aceite queda muy rico. Chef, este lo compraste es allá donde siempre compras. Ahí lo compré siempre. Está fácil de conseguir entonces. Muy fácil en los supermercados, ahí, se pregunten a veces, miren, atún. Hay una oferta porque tienen que rotarlo muy rápido, entonces es bueno que siempre en Guatemala hay muy buenas formas de comprar. Antes era más difícil encontrarlo o no encontrabas atún fresquito. Antes no, antes no, no encontrabas. Cuando no se encontraba por acá. Mira, miren, vamos acá también. Siempre yo le hago así un moñito a esto. ¿Para qué? Para poderlo picar más fácil, ¿sí? Entonces repasadita por acá. Picamos. ¿Cómo estuvo la apertura del restaurante? Alegre, la pasamos alegre, tienen que llegarse, ahí tenemos buenas bebidas, tengo muy buena comida. O sea, cambiaste el menú también. Sí, cambié el menú. Unas hamburguesas que tengo espectaculares, tengo jamositos españoles, hay un poquito de todo para todos los gustos. Esto está. A ponerse alegre ahí. Producción ya toca un viaje a Chiquimula, por favor. Sí, hay que ir a Chiquimula, a supervisar. A supervisar. Bueno, miren por acá, voy a cambiar un poquito la receta, dice en la receta que, déjenme echar un poquito de filito nada más a esto, en la receta dice que el tomate va picado. Yo lo voy a dejar en lascas, en lascas muy finas, para poderlo decorar de diferente manera. Entonces, voy por acá, miren, con cuidadito, voy sacando lascas bien finitas. Esto tienes que tener el cuchillo muy afilado y muy buena. Sí, es práctica, es práctica, práctica, práctica. Miren, queda muy bonito el tomate, se puede comer muy fácil. ¿Te ha pasado que has comido algo y tiene tomate muy grueso? Y uno pelea para morder el tomate. Es cierto. Ahí está, miren. Es mejor lo finito. Lo finito, ahí está. Muy delgadito, muy bonito, miren. La tortilla no se quema, chef, ¿te ayudo a sacarla? Yo creo que ya están, sacarla ya. Le pones un poquito de papel absorbente. Tienes, ah, sí, aquí tienes la pizza. Muy bien. Bueno, aquí adelantemos rapidito. Vamos ahora con un poco de cebolla. Me quedo picando la cebolla. Sí, vamos a una pausa y regresamos. Pico la cebolla y la vamos a agregar ahí para hacer la salsa. Las tortillas ya están listas. Esto está en un santamén. Bueno, hoy un ingrediente especial es el atún y también hay dato curioso respecto a este rico pescado. Fíjate que en sus primeros días del atún se llaman también cordilas y son un género de una docena de especies de peces que viven en el océano. O sea, hay variedades también de atún específico. Me encanta en este sentido que lo hayas traído fresco. El color lo estamos disfrutando. Sí, es muy lindo, es muy lindo. ¿Se come también crudito como en sashimi? Se puede comer crudo, solo que se lo come en crudo. Es un sashimi realmente. Si lo come en crudo, ojo, tiene que estar muy fresco el atún, es muy, muy, muy delicado. Tiene que estar fresco, fresco el atún. No puede ser un atún... Congelado y vuelto congelado. Sí, o sea, el sashimi es aquel platillo japonés, ¿no, chef? Es un platillo japonés donde va totalmente crudo el atún, solo va envuelto en arroz y nada más. Pero miren por ahí, ahora te voy a poner, miren las tortillas quedaron muy doraditas. Están ya empapadas para retirar la grasa. ¿Ya retraste grasa? Vas con el aguacate. Voy con el aguacate. Hoy sí los aguacates están como escasos. Voy a buscar unos y no están... Es por el agua, como me dijo un señor. Sí, se pudren, se pudren muy rápido. Entonces, hay aguacate, hay aguacate, mucho aguacate verde. Pero acá... Se te fue un trocito ahí de cáscara, creo. Sí, ya estamos a sacar. Vamos a hacer algo aquí rapidito para que quede rica siempre esta receta. ¿Cómo? Miren, miren este aguacate hoy está. Están rebeldes en causa. Están rebeldes en causa hoy. No quiere, no quiere. Pero aquí, para que miren que aquí pasa en el programa, pasa de todo. ¿Qué vamos a hacer? Muy facilito. Vamos a hacer una salsa. Siempre el mismo tipo de salsa que estamos haciendo. Solo que la vamos a poner a licuar para que quede rica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá viene el secreto de todo esto. Vamos a agregar acá un poco de jugo de limón. Vamos a agregar nuestra Gelman's Oliva. Miren, deliciosa Gelman's Oliva. Ok, Gelman's Oliva. Es riquísima, ¿sí? Gelman's Oliva. Está elaborada a base de aceite de oliva extra virgen, así que está ideal el sabor. Voy a poner un poco de aguacate, un poco de todo ahí. Y ahora sí. Vamos a la obra. Ojo, no le vamos a poner sal a esto, ¿sí? Es un poquito, se dan a cuenta que es un poquito salado el aceite de la mayonesa. Voy a poner solamente pimienta, ¿ok? Ahí está ya listo. Ahora sí. Le vamos a agregar acá. Entonces ya tenemos todo listo. ¿Qué nos queda, mi querida Maya? ¿Qué nos queda? Solo cocinar. ¿Vas a cocinar el atún? Me quedé pensando, ¿lo va a hacer crudo, lo va a hacer cocido? Vamos a hacer la mitad crudo. Ten cuidado cuando está caliente, no se van a quemar acá. ¿Cómo cocinamos el atún? Una sartén muy caliente. Le voy a poner solamente un poco de margarina. Pueden poner también... Aceite de oliva. Aceite de oliva, pero un poco nada más. Nada exagerado. Un poco de margarina mirasol. Vamos a que derrita. Hacemos unos crudos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Vamos a hacer mitad, mitad, ¿sí? Entonces, la mitad. Mira, es muy lindo, me encanta. Es muy suave. Como lo cocinamos, solo sal y pimienta. Y también cuando lo vas a cocinar, no va a cambiar completamente el color, ¿no? Porque hay que dejarle también tiernito, ¿no? Hay también como una forma. Esta es la parte difícil de hacer atún. Tiene que quedarte por dentro un poco rosado. Entonces, unos segundos nada más. Sí, unos segunditos. Ahí podemos ver que ya cambió en la orilla. Que se pone como un color gris. Ajá. Le damos vuelta ahí. Eso es lo que comentabas. ¿Por qué el atún de lata es color gris? Correcto. ¿Por qué tienen propósito? ¿Por qué, chef? Eso lo harán cocido, chef, el del... Sí, ya se ha cocido al vapor, toda la postulización y todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que buscamos? Que quede ese tono rosado adentro, que es muy bonito. ¿Se miren? ¿Se miren ahí? Es como sensual esa mezcla. Es que el color es muy brillante. Ok, ahora lo ponemos por acá paradito. ¿Qué es ahí? Ahí pueden ver los dos colores. Eso es lo que buscamos siempre en los platos. Eso está cocido. No duden que no esté cocido. Se nota en los beteados que cocinó. Solo lo dejo crudo. Ahí está listo. Vamos a una pausa. Y de último les enseño cómo montar estos crocantitos de atún. Estoy preparando aquí un poco de decoración. Vamos a ir repasando rapidito para también darle a Maya ahí, a ver que no estén preparados esa bebida. Colocamos en una sartén aceite y doramos las tortillas de lado y lado. Colocamos el papel absorbente para extraer el exceso de grasa. Colocamos en un bol la zanahoria, cebolla, tomate, paprika, perejil, jugo de limón, mayonesa, gelman, oliva y pizca de sal y pimienta. Mezclamos todo muy bien. En una sartén colocamos un poco de aceite de oliva y doramos las lonchas de atún. De lado y lado por un minuto, pizca de sal y pimienta. Colocamos las tortillas por encima, las verduras, el atún, aguacate y cebolla.